hola nenas bueno ya ven como va mejorando todo mi rostro estoy sin nada de maquillaje yo soy la peor vlogger del mundo ayer les cuento que salí la pasé super o sea super super bien de verdad que fue lo máximo y traté de vloggear bueno ustedes vieron pero no se escucha absolutamente nada esta es la vista esta es la vista del hotel donde estoy con una amiga you don't wanna be on the vlog? for the make up video? I don't have any makeup, I'm sorry y bueno nada esta es la vista, miren que bonito he was telling me that a boat here was on fire right out there? yeah look at the woman, the woman she set the boat on fire because the guy was on a blacklist he was cheating on her with a prostitute I did that bueno si chicas entonces nada pues estoy aquí y para que vean que era valiente el clima ahorita está, the weather right now is so crazy because one hour, an hour ago it was raining a lot a lot, sunshine yeah and right now, look and yeah we are close to the ocean and close here my friend said that when he was at Congress when he was at Congress he was sleeping there I take a bath and a water yeah because they can take a bath and you know they just came chill out there and one time if he was lucky he couldn't you know he stole a car you know he's running and be at Miami Beach exactly yeah so this is the nicest things that I learn when I'm here how to be a homeless and be cool with that this is the type of music that I listen to when I'm here when I'm here I can choose the music of the tutorials ok, it's finished I just made it ay chicas me encanta que se me ve brillanta la piel I want to say that I'm here I want to say that I'm here and look at the jeans that I have today oh yeah unos boyfriend jeans o sea, me encantan les quiero comprar tres jeans bueno, ya me vieron hablando en inglés una de ustedes había dicho que quería escuchar un vlog en inglés y ya lo vieron yo estoy, yo estoy como que pones que está hablando en inglés solo han pasado como media hora o sea, el clima aquí es está vuelto loco el clima aquí está medio medio loco me compré un frappuccino de café expreso los amo o sea, yo amo todos los frappuccinos mi favorito era el de flan y ya no hay de flan era solo por la temporada mmm hay más de esto bueno, ni nosotras vamos a comprar comprar unos ricos panes unos ricos dulces porque voy a llegar al apartamento a sentarme a quitarme el maquillaje bueno si es que queda algo porque todo se me ha derretido todo el maquillaje se me ha derretido se me derrite se me derrite y a colocarme una mascarilla y luego de eso me voy a sentar a editar el primer vlog y eso se me está pasando hoy así como tosada Buenas tardes de nuevo mi pequeño amigo sí amigo esos son los segundo y only o sea, les quiero mostrar esto o sea aquí está o sea cómo cómo cambia no agarren dos segundos esto es Miami beach sí bueno, no eso no es Miami beach eso es Miami nada más bueno ajá entonces les quería mostrar qué es lo que me voy a comer a prender una luz para que me vean un poquito ah pero es que aquí yo prende una luz y aquí ok sí entonces bueno me compré número uno flappuccino número dos me compré o sea, yo hoy comí rico yo hoy comí langosta les digo algo si hubiese sabido que esa langosta la mataron por mí aunque yo pensaba que eran como de dos fritos de langosta pero bueno ya el dedo frito viene el dedo frito pero no era no era el dedo frito este pan que es de mozzarella que es de mozzarella con tomate y tal es caprese y un muffin y un muffin de yogur con pasitas y entonces lo que voy a hacer ahorita es que me va a poner a editar porque mis niños necesitan empezar a ver los vlogs y yo estaba diciendo todo el tiempo hoy me vamos a subirle un vlog este día de hoy y creo que el día de ayer pero ahorita es que tengo el internet que por cierto si ustedes no saben este aparatico que tiene internet es como un mini router y te lo puedes llevar por todos los Estados Unidos o del país de donde seas te lo puedes llevar por todo el país pues y es genial y el internet súper rápido no es como en Venezuela que es una lentitud horrenda entonces bueno yo voy a empezar a hacer esto y y si y y y